Vámonos a bailar este sábado 17 de diciembre del 2022, en Colonia, la victoria de Lanzingo-Tlaxcala, celebrando nada más y nada menos que los 15 años de Ingrid Lomeli Carreto. Llega el grupo con sentido del momento, Los Chavos JG, Los Chavos JG, tocando su nuevo éxito, El Abandonado. Llega el grupo con sentido del momento, Los Chavos JG, Tocando solo éxito. Todo mundo invitado, recuerda, es en honor a nuestra quinceañera, Ingrid Lomeli Carreto. Invita a mi compadre el muñeco. Ingrid Lomeli Carreto. Llega el grupo con sentido del momento, Los Chavos JG, los Chavos JG, los Chavos JG, los Chavos JG, los Chavos JG.